Muchísimas gracias. Me vine hasta Montevideo Místico porque se viene una nueva edición. Ya voy a saludar a Andrea. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien. Muchas gracias por visitar nuevamente Montevideo Místico aquí en el Dazzler. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar en esta nueva edición? Bueno, para los que no saben, Montevideo Místico, como viene siendo ya hace varios años, lo que hace es reunir todo lo que tiene que ver con terapias complementarias, místicas, esotéricas. ...de 13 a 22 horas. Así que nada, los esperamos a todos. Va a estar la sala de conferencias también, donde siempre hay actividades nuevas. Así que además de los stands, donde pueden venir a probarse las distintas técnicas, también pueden visitar lo que es la sala. Andrea, contanos un poquito, porque además de los stands que se pueden visitar, hay un montón de actividades, de talleres, de charlas. Exacto. Acá el evento es de 13 a 22 horas, todo el fin de semana. Y las actividades dentro de la sala son a cada hora puntual, de forma simultánea a la exposición en el día. O sea, a las 14 a las 14, y así sucesivamente, tres días de duración. Al momento del ingreso, se va a ir al itinerario con toda la grilla para que, bueno, no haya actividad. Interesante. Si quieren venir. Vamos a volver con el móvil que se estaba cortando un poquito el audio. Nadia que nos está escuchando. Pero ahora les pregunto, ¿se imaginan una obra que combine videojuegos y arte? ¡Guau!